¡Suscríbete! 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 Y subo a un lado, en tantas escalas, y aún más me puedo acceder. Hoy entregaré, hoy en el mar del mar, un sueño de mi mar. Y hasta pensar en Dios, siempre en ti me morirá, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi pecho de verdad? ¿Dónde estará el sueño de mi mar? Y hasta pensar en Dios, que me mudara. No te olmplessis. Hoy en el mar, estoy en el mar.